Bueno, ¿qué nos vas a cantar ahora? Pues voy a hacer una sevillana que se llama Vive la vida, para que aprendamos un poco cómo hay que vivir la vida. Pues venga, adelante y a ver si es verdad que eso nos sirve para aprender un poquito a cómo debemos de vivir la vida, que a todos nos hace falta. Cuando esta canción se la voy a dedicar al restaurante donde estoy cantando, sobre todo a María Eugenia, porque estará pasando también un poquito de calor, igual que yo, y a todos mis compañeros allí en el restaurante. Va para ello con todo mi cariño. Vive la vida cantando, ríe si puede reír, ríe si puede reír, que ya te llegue el día en que te toque sufrir, Que ya te llegue el día en que te toque sufrir, vive la vida, que en ella nada es verdad, ni mentira, todo según el color con que se mira. Disfruta lo que pueda, que mañana Dios dirá. Que mañana Dios dirá, disfruta lo que pueda, que mañana Dios dirá. Que mañana Dios dirá, hasta las flores más bellas con el otoño se van, hasta las flores más bellas con el otoño se van. Vive la vida, que en ella nada es verdad, ni mentira, todo según el color con que se mira. Vive la vida, que mañana Dios dirá. Que mañana Dios dirá. Que mañana Dios dirá. Valencia Dios dirá. Vive la vida, que en ella nada es verdad, ni mentira, todo según el color con que se mira. Sigue tu camino adelante y nunca mires pa' atrás Y nunca mires pa' atrás Sigue tu camino adelante y nunca mires pa' atrás Sigue tu camino adelante y nunca mires pa' atrás Y nunca mires pa' atrás, que no te quiten lo bailao, que te importa el que dirá Que no te quiten lo bailao, que te importa el que dirá Y ve la vida, que en ella nada es verdad, ni mentira Todo según el color con que se mira Gracias Gracias